Y bueno, como cada fin de semana, precisamente para relajarnos, para pasarlo bien a gusto con amigos, con familia, con quien usted quiera. Se vale, el fin de semana se vale, ¿por qué no echar una copita, dos copitas, un licuadito, con un poquito piquetito, lo que a usted se le antoje? Pero el fin de semana, aquí con nosotros el cafecito de la mañana, pues es especial, ¿verdad, Miel? Claro que sí, porque tenemos un invitado especial, ¿verdad? Y vamos a darle la bienvenida a Omarcito Cárdenas, bienvenido. Viene corriendo, ¿verdad? Aquí está el experto, Omar, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Omar? Bienvenido, feliz viernes, ¿cómo andas? Hola, Omar, buenos días. Ya se siente, ¿no? Sí, ya se siente, para pasarla a gusto, relajarnos y fin de semana. Ay, así es, ¿cómo están los cafetinos? Aquí que nos ven todas las mañanas. Quiero mandarnos saludos antes de empezar. Sí, claro que sí, adelante. Para Nadia hay que se comunicar con nosotros mediante la página. También para que le den like, Omar Cárdenas. Y este, pues ahí les, este, me piden mucho las recetas, que se las manden. ¿Ah, sí? Sí, y ahí, pues les tengo que estar. Ah, pues mire, para todas las personas como ella, para todas las personas como ella, como Nadia, vamos a decirles que la página de Facebook del cafecito de la mañana, ahí se sube todo lo que se realiza en la semana. Incluso se sube, por ejemplo, lo que es el coctel, lo que es el jugo, los licuados, todo lo que preparamos, se sube ahí con los ingredientes y la forma de preparación. Los viernes, como el día de hoy, que es viernes, precisamente tenemos un coctelito rico y sabroso. Y así es, ahorita uno de mis favoritos, muy tradicional, ya todos lo conocemos. Es una piña colada, la que vamos a preparar el día de hoy. Y es, bueno, a mí en lo general, a mí me gusta mucho esta bebida. No sé ustedes qué. Sí, a mí me encanta. Pues ya todos la conocemos, ¿no? Piña colada. Piña colada. Bien clásica, ¿verdad? Sí, es muy clásica. ¿Y saben dónde es? No, ¿de dónde es? No saben dónde. No, a ver, no. Estamos como todas, siempre nos gusta mucho algo y al último nos preguntan y no sabemos ni dónde es. Esta bebida es de Puerto Rico. Ah, es de Puerto Rico. Oye, yo lo dije de pura chilepa de Puerto Rico. ¿Ah, sí? Es una piña colada. Ay, ay, es una piña colada. Sí. Bueno. Entonces es originaria de Puerto Rico. Es originaria de Puerto Rico. Sí, ya. Oye, es boricua. Así es. Y es la vida tradicional de allá de Puerto Rico. Y en estos momentos, pues, les voy a decir los ingredientes. Ok, ¿cuáles son los ingredientes en todo eso, Marcín? Cuéntanos. Los ingredientes es media taza de crema de coco, dos rebanadas de piña, un limón, un vaso de néctar de piña, dos onces de ron. Esto es opcional. Y ahora al gusto, canela en polvo y azúcar mascavada para escarchar. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería el modo de preparación, Marcín? El modo de preparación es el siguiente. Número uno, pelamos y cortamos en trozos pequeños la piña. Separamos unos cubitos ahí para adornar. Con la ayuda de tu licuadora, introduce los ingredientes y mezclamos perfectamente. Luego, por último, escarchamos una copita o las que vayan a utilizar. Y ya la mezclamos con canela en polvo y azúcar. Y la escarchamos la copita. Muy bien. Oye, pues súper rápido, ¿verdad? Así es, muy fácil. ¿Y cuál es la recomendación, mi querido? Recomendación, podemos agregar una onza de ron. Tómalo en fin de semana, acompañada de tus seres queridos. Y para tener unas buenas pláticas, ¿no? Una rica plática. Así es. Un rico fin de semana, ¿verdad? Sí, relajaditos. Y quien quiera echarle ahí su piquetito, pues... Sí, pues ya se lo podemos dejar. Es viernesito, ¿no? Hay que darnos el lujo de... Sí, se vale. ...pues de tomarnos unas copitas. Oye, si toda la semana, imagínate, vamos a gorro por ahí por abajo. Trabajando, escuela, etcétera, ¿no? Se vale darse sus lujitos. Bueno, pues vamos a iniciarlo, ¿no? Y fíjate que esta bebida, nos estaban diciendo, Omar, que esta fue creada en los años sesentas, precisamente. Como a finales de cincuenta, principios de los sesentas, esto allá en Puerto Rico. En Puerto Rico, así es. Y en un restaurante que se llamaba Barra China. Barra China. Barra China, en San Juan. También se dice que fue creada por un pirata. ¿Por un pirata? Sí. ¿A poco? Sí, en esos tiempos. Pues sí, no lo dudo. Entonces... Muy interesante. Y a mí me encanta, a mí la crema de coco me encanta. Sí. Ok. Ahí me están diciendo que no le eche tanto, pero a mí me gusta mucho. Sí. Así que no me limito. Bueno, ¿cómo ven? Y luego, ¿qué plan hay para esta semana? Oye, pues está súper interesante, ¿verdad? ¿Cómo va? Porque mucha gente no sabe de dónde provienen las bebidas, ¿verdad? Sí. Dicen que fue hecha por dos bartenders, descubierta por dos bartenders, algo así. Sí, hay varias versiones. Hay versiones de que a lo mejor fue un pirata, hay versiones de que fue por dos bartenders. Entonces, pues hay versiones ahí, pero pues... A ciencia cierta no se sabe con exactitud, pero pues seguramente el resultado ha sido muy bueno. Mira, lo bueno es que todos nos lo podemos tomar. ¿Verdad? Eso sí. En donde si hay de quien la haya descubierto, pues es una bebida bien clásica en todos los lugares. Así es. Y aquí también le echamos unos hielitos también al gusto, para que salga fresca y así con hielito, ¿no? Ok. Sí. Oigan, chicos, ¿cómo vamos? ¿Qué más? ¿Ese todavía no se lo echa? Sí, ahorita se lo va a echar. Hasta el final. No podía faltar, ¿verdad? No, este ya se lo eché. Ese ya. Fue el primero. El ron. Mira, no me conectaron aquí, ¿eh? No está conectado, ¿eh? No, no, ¿cómo? Déjame ver si... Déjame ver si te la conecto. Chúfame en el licuador, por favor. Aquí te enchufo. Bueno, pues mientras arreglamos ahí, nos conectamos nosotros. Yo le quiero decir a usted en dónde estamos preparando esta rica piña colada. Y es, por supuesto, en Cocinas Integrales Deluxe. Así es. ¿Usted ya vio la cocina en la que estamos? ¿A poco a usted no le gustaría tener una así en su casa? Por supuesto que sí, es que es una cocina deluxe, hecha con los mejores materiales importados y a muy buen precio. Vaya a Cocinas Integrales Deluxe y que crelearán un presupuesto completamente gratis que se acomode a sus necesidades. Usted también viva deluxe, el placer de elegir lo mejor. Ahí está, el estilo que usted quiera, colores, contemporáneas, clásicas. Como la catapisía. Padrísima. Mire, mire, así, para que guarden los vayas. Ya me quitaron mi vaso de mi abuelita. Ya vino mi abuelita por su vaso, ¿verdad? Ya se lo quitaron, ¿verdad? Me quitaron el vaso de mole, el vaso de mole que lo lavaba. Ya se lo llevaron. Bueno, ni modo. Oye, pues Aita, también sabes que es importante platicar con el público televidente de lo que nos mencionabas ahorita. La persona esta, por ejemplo, que te ve y que te copiaba. Que sea, yo quiero ver cuáles son los cocteles que preparas, que los anota y todo, ¿no? Así es, sí. Bueno, a veces que se les pasa. Entonces, como unas personas ya me conectan ahí por la página. Me comentan que si les puedo mandar los ingredientes y el modo de preparación. Como les comentaba, ahorita lo pueden encontrar en la página oficial del Cafecito de la Mañana. O en la repetición también, en la noche. Ok. Ándale, pues precisamente, ya que nos estás mencionando, esta es la página. Entonces, lo que tiene que hacer es teclear www.elcafecitodelamañana.com. Y ahí se suben los segmentos completitos, ¿no, Marcin? Y ahí pueden ver precisamente este coctel que tú vienes cada viernes a prepararnos un coctel para pasarlo a gusto en fin de semana. Así es, y no solamente el coctel, sino todo lo que ha transcurrido durante la semana. Ahí si quieren volver a ver las recetas de los jugos, etc., ¿no? Lo que presentan aquí. Así es, Marcin. Pues ahí. Le voy a dar una última meneada. Échila. Para que preparen más. Menea, menea. Queremos agradecer también a Alondra Ivette Rivera, Alondra Ivette Rivera, que se comuniqué con nosotros. También a Aldana DJ Lalo. Aldana DJ Lalo. Sí, totalmente dice saludos, totalmente en acuerdo, buen inicio de fin de semana. Así es, buen inicio de fin de semana, que nos sigan pasando muy bien. También por ahí nos escribió, I love my life, así se llama, así está en Facebook. Mayra también, saludos, Claudia Bañuelos y Perla García. Muchísimas gracias. ¿Cómo vamos? ¿Ya? Ya terminando. Sí, ya. Oye, está bien fácil de preparar, ¿verdad? Está bien fácil y muy rica. Sí, ya, fue lo primerito, con permiso, ¿eh? Ah, qué bárbaro. Pues se vale, ¿verdad? Es fin de semana y el cuerpo lo sabe, ¿verdad? Sí, por lo que te preocupas, en vez de decirme, sí le puse la piña. No, es que eso sí lo vi, lo que no me gustaba seguro era el otro. Ay, qué rico se ve. Es coco con piña, ¿verdad? Le puso mucho coco, ¿verdad? A mí me gusta mucho la crema de coco. Ándale. A ver, ven, te invito a un trago. Ándale, ven. Ay, Dios mío. Con fuertes declaraciones. Lévales. Beso. Beso. Fuertes declaraciones, ¿pero cómo lo hiciste? Ven. Ven. Ven aquí. Ven aquí. ¿Ya te la serví, Ricardo? Ándale. Oye, papi. Bueno, pues ahí está, agarren su copita. Aquí está Ricardo también Ortega. Ya te invito a tu bebida, Ricardo. A ver, te estaba quejando ahorita que porque cojo con piña. Yo ya me voy de este programa porque aquí hay mucho... Uh, bueno. Bueno, pues Omar, vamos a tener que brindar tú y yo porque ya no nos... Ya regresé. Agua esquina. Bueno, está bien. ¿Quién te enciende? Feliz fin de semana, Omar. Sí, muchas gracias. ¿Algo más que quieras agregar antes de irnos? Saludos también para toda la gente que nos ve y hay unos mensajes que no he respondido también, pero ya se los iré respondiendo en el transcurso del tiempo, ¿no? Excelente, Omar. Sí, muchas gracias a Lucita. Gracias por estar con nosotros la próxima semana. Está riquísimo este. Obviamente, como siempre. Pausa y regresamos. No se vayan. No se vayan.